Cada vez me sorprenden más las declaraciones y cómo vienen afirmando y diciendo que eso es algo cierto. En efecto, me tomé la tarea, los vecinos mismos me decían, mire diputada, aquí no ha pasado nada, los CDI no tienen rayones, no tienen nada de eso. Y bueno, como cualquier ciudadana, pues decidí ver si las declaraciones del gobernador de Carabobo, Francisco Meleach, eran ciertas. Porque es algo muy importante lo que dice un gobernador, ¿no? Y me fui a los CDI, visité el día viernes, como cualquier ciudadana, repito, el CDI de Ruiz Pineda, luego me fui al de La Manguita, luego al de La Cidra, que en La Cidra incluso hablé con una persona, creo que de otra nacionalidad, y un señor, y me dijeron que los defectos que tenía el CDI eran ya estructurales del aire acondicionado, cosas que habían reportado ya a las autoridades, pero que no habían tenido ningún tipo de violencia. Y luego de allí, para informarle a los medios de comunicación y decir lo que había visto en mi recorrido, tuve una convocatoria de una rueda de prensa en el CDI supuestamente más afectado, que era el CDI de Las Chimeneas. Justamente, muchos vecinos de Las Chimeneas, de los edificios de Las Chimeneas, me habían dicho, mira, oiga, y lo que pasó fue que gente que estaba en la autopista se resguardó en el CDI y luego de allí lo sacaron y lo detuvieron, ¿no? Bueno, pero en efecto, voy al CDI y convoco a los medios de comunicación. Al CDI no me permitieron acceso cuando me identifiqué como diputada para hacer el recorrido con los medios, que era la intención de hacerla, para constatar que no había ningún tipo de daño ni nada de eso. Y bueno, en efecto, de allí estoy dando las declaraciones afuera porque no me permitieron el ingreso, pero sin embargo, una persona que estaba conmigo antes de que yo me identificara para pasar, pasó y vio que todo estaba en correcto estado, de hecho está funcionando perfectamente. Bueno, cuando estoy dando las declaraciones, empieza una persona y llama a un médico, supongo que era médico porque tenía una bata de médico, un señor bastante delgado, con acento extranjero, específicamente cubano. Para decirlo con nombre de apellido. Exacto, y no sé porque el señor no se me identificó, simplemente le dijo a la persona que andaba conmigo, dile a ella que quiero hablar conmigo, o sea, que quiero que hable conmigo. Total, que yo estaba dando las declaraciones y el señor empezó a pedir refuerzos por teléfono. Yo estoy dando las declaraciones a los medios de comunicación y cuando vemos que empieza un gran despliegue policial y de la Guardia Nacional. Ahora, allí pasa una situación bien puntual porque había varios periodistas que atendieron el llamado a convocatoria, rueda de prensa, como se le atiende la convocatoria a todos los sectores políticos del Estado Carabobos y como también del resto del país. ¿Habría un calificativo bien puntual el cual se emitía sobre las personas que llegaron ahí? Personas me refiero a usted y a los periodistas. ¿Cómo los denominaban las personas dentro del CDI a ustedes cuando llegaron a ese periodo? Bueno, no, escuálidos, majunches, fascistas. Yo simplemente estaba haciendo un recorrido para demostrar la verdad. Porque yo creo, Luis Guillermo, que el tema no es que... Bueno, hay dos temas aquí, porque hasta la soberanía de nuestra patria está en grave peligro cuando los efectivos militares, el cuerpo de seguridad del Estado, yo quisiera que tomaras aquí, el cuerpo de seguridad del Estado es movilizado por un médico y no solamente por un médico, sino por un médico que no es venezolano. O sea, yo quiero que aquí veamos dos cosas, aquí estamos afectando la soberanía de nuestra patria y vale, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Ahora, este personal castrense fue movilizado una vez que se hace la llamada. Sí, sí, se hace la llamada y pide refuerzo, porque mi persona y los medios de comunicación seguramente íbamos a incendiar el CDI que no está afectado. No, pues, o sea, aparte que yo creo que hay que felicitar en todo caso, como dijeron por ahí, que es que ya lo habían reparado. Sí, a eso vamos más adelante con la... Eso fue la defensora del pueblo. Ok, aquí vemos dos, y una creo que se llaman, estaban con Guardia Nacional y efectivos del Ejército. También un gran despliegue motorizado de la policía de Carabobo, este, con armas montadas, o sea, con armas largas, pero llegaron de una manera impresionante, de verdad, que todos los periodistas y mi persona, pues, quedamos... Yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? Y lo más grave, que cuando empezaron a retirarse, que todavía estábamos esperando una periodista que venía un poco retardada, cuando empezaron a retirarse, este, había una persona, una señora con flanela roja, este, un poco de mediana estatura, y la señora, entonces, empezó a llamar otro tipo de refuerzos. Le decía, no se vayan para Caracas, vénganse ustedes, porque los militares no la asustaron. Entonces, o sea, ¿qué estaban llamando? Estaban llamando a esas mismas personas que empezaron a dar vueltas por los CDI y a supuestamente defender los CDI a partir del lunes cuando dijeron que los habían quemado. O sea, yo creo que aquí, este, la... Tenemos que puntualizar que una mentira, ¿verdad?, que dio el gobernador de Carabobo en ese momento, el invisible de Carabobo, que es el que, como yo lo llamo, porque lo que hace es gobernar por Twitter y decir mentiras, ¿verdad? Después de esa mentira, salieron una cantidad de cuerpos de choque, de seguridad, él dijo que iban a salir... Brigadas de choque. Brigadas de choque para respaldo de la revolución. Para respaldo de la revolución es que ellos están creando violencia donde no la había. Ahora, diputada, tenemos...